Acabo de terminar mi encuentro con mis lectores aquí en Dragados y Construcciones dentro de esta maravillosa iniciativa de El Libro de las Fábricas La verdad es que ha sido muy emocionante poder hablar de literatura y de, en fin de la vida con gente que ha tenido un ratillo para leerse el libro y sobre todo ha sido emocionante para ellos porque han dejado de trabajar y se han venido y han estado aquí un ratico pues pegando la hebra o sea que muy bien me ha pasado genial